¿Qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos en la matriz de Hermosillo, Sonora para presentarles este triturador de quijada. Es un triturador de quijada 10x36, cuenta con un motor eléctrico de 60 caballos acoplado por medio de van de polea. Trae una producción de 60 metros cúbicos por hora para entrega inmediata. Gracias por ver el video.